... Pasamos por la montañola en la calle Virasoro, el Palomar, días pasados... ...un almuerzo muy lindo, realmente agradable, con gente maravillosa... ...que nos están viendo, a Vicente, nuestro presidente, muchos saludos... ...y a toda la gente que nos recibió con muchas ganas, muy bien... ...estuvimos viendo la orquesta que toca ahí, que ya es conocidísima... ...con Toni, que realmente puede usted apreciar... ...cómo la gente acompañaba con sus bailes, sus cantos... ...por supuesto, gracias por recibirnos, sigan así... ...prometieron invitarnos nuevamente para, muy pronto... ...y estaremos seguramente con ellos. ...y el fondo de la vida, solo el amor que mora... ...solo el amor que mora... ...cambio... ...y el fondo de la vida... ...y el fondo de la vida, solo el amor que mora... ...cambio... ...y el fondo de la vida... ...y el fondo de la vida... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!